Buenas noches mi amor, siempre sueño con tenerte a mi lado y disfrutar esos bellos momentos que pasamos juntos. Cada día me esforzaré para que pronto formemos ese hogar que tanto deseamos y disfrutar cada día tu forma de ser. Acariciarte, besarte, abrazarte y demostrarte cada día cuánto te amo, porque esos momentos contigo son los más bellos de mi vida. Siempre estaré al pendiente de ti, te cuidaré como quien cuida a un bebé. Siempre serás mi niño, siempre serás mi todo, siempre serás el amor de mi vida, porque para eso somos una pareja, el uno para el otro. El verdadero amor se demuestra siempre con hechos, no solo con palabras. Por eso cada día te demostraré cuánto te amo, amor de mi vida.